¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Taller Fuerte Creativa. Hoy vamos a hacer, porque nos han preguntado la semana pasada si se podía grabar sobre cristal, el vídeo anterior era grabamos con, bueno pues cogiendo un cristal, pintándolo, haciéndolo grabado con el láser y posteriormente lo dejábamos así o pintábamos posteriormente ese grabado. Les dejamos el enlace para que los que gusten vean ese vídeo también. Correcto. Hoy, ya nos ha llegado hoy el ácido este, sigo sin saber qué ácido es, la verdad que no lo he buscado. Creo que es ácido fluorídico, un ácido. Pero bueno, nosotros lo hemos localizado si ponemos en el buscador crema o pasta para grabar vidrio, cristal o espejo, ¿vale? Es esto. Creo que nos ha costado, no me acuerdo, diez euros, nueve, doce, que no me acuerdo. Bueno, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a grabar con el ácido este. ¿Qué nos hace falta? Pues un vidrio, un cristal, un espejo. Aquí tenemos este vidrio, entonces yo voy a grabar aquí en el culo del vaso y hay que hacer una plantilla, ¿vale? Entonces vamos a poner todo este trozo con el vinilo y aquí vamos a hacer un grabado. Vale lo va a hacer con el plotter, la Cameo 4, ¿ves? Sí. Y yo lo voy a hacer con el láser, porque cada uno se apaña con su maquinita. Y luego se le echa una capa bien gordita, gruesa, de este ácido. Se deja actuar tres, cinco minutos. Creo que aquí pone dos, dos minutos. Pero bueno, lo vamos a dejar actuar un poquito más. Luego se lava con agua para que deje de hacer efecto el ácido fluorídico. Y posteriormente, luego ya lo lavamos como un vaso normal, con el fire y estas cosas, el lavavajillas ese, y ya está. Y eso nunca se nos va a ir, porque lo que hace el ácido es, digamos, desgastar, corroer el vidrio. Entonces nunca se nos va a ir ese. Vale, vamos a empezar con la plantilla de Vale, ¿no? Con la Cameo 4. Así que va a cortar, cojo ya la cámara en mano, y grabamos un poquito aquí en la pantalla del ordenador con lo que está haciendo la máquina. ¡Dabra! Bueno, yo voy a usar la Cameo 4. Lo que yo voy a hacer es, bueno, estas lámparas que estamos haciendo para la tienda, que aún todavía no las tenemos, pero bueno, ya muy pronto. Le voy a poner unos adornitos, y luego a este botecito le voy a poner el nombre de flores, porque bueno, aquí guardo las flores secas que hacemos para, por ejemplo, estos posavasos que ya están en la tienda. Bueno, de hecho creo que se acaban de vender, pero bueno, estamos haciendo más cosas. Ahora... ¿Voy para allá? Bueno, ya están mis diseños, y voy a mandar a incluir. Ya tomé las medidas, y bueno, ya, para no alargarnos más. Que igual tenemos un vídeo de... de la Cameo, por quien guste verlo. Y... bueno... Voy a poder contarlo, y... aquí... Así estoy viendo. Ajá, 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 ajá... Todos los valores bien. Y bueno... Y listo, ya quedaron. A ver si se aprecia... Sí. Vale. Vale. Vale, pues ya está. Ya lo he preparado. Tengo puesto el punto cero, y demás. Para los que tengáis láser, este es de 5.5 vatios. Le he dado los siguientes valores. Velocidad 1000, para cortar vinilo. Eh... potencia 36,4%. Unos... 36% más o menos. Y las medidas que quiero... Y ya está. Vamos a crear... 18 segundos. Vamos para allá. Vale. Ya está preparado. Y ahora... Eh... vamos a hacer el otro... Para la botella esta. Que es en azul, el vidrio este. A ver si... Graba. Es una prueba, ¿no? No digo no hace nada, pero queremos probarlo con vosotros. Está preparado. No. Mas... No. Ve en el cuarto. No. 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 No, no. Vale, lo único, ya está. Ahora retiramos lo que es donde queremos grabar con el ácido. Hay un fallo mío, no me he acordado. Hay que darle un poquito más de margen porque luego el ácido se va muy pegado al perfil, se nos puede salir y nos va a marcar eso. Siempre hay que darle un poquito más de margen. Este, por ejemplo, lo voy a repetir porque estaba cortando y mirad, lo he cortado justo aquí. Entonces, no, lo voy a repetir en esta que es más grande y lo voy a dejar tal cual. Venga, nos vemos ahora. Vale, pues ya tenemos grabados los diseños y lo que os decía, lo he vuelto a repetir porque encima aquí que sobraba, lo he recortado a ras, lo he vuelto a hacer siempre que haya más espacio, ¿vale? Para que si se nos sale un poquito el ácido, este es fuera. Lo primero, antes de hacer nada, vamos a limpiar con alcohol. Este es isopropílico, pero podéis hacerlo con alcohol de curar. La superficie donde vayamos a poner el ácido en la pegatina. Así quitamos toda la grasa. Lo voy a hacer aquí, y este en el culete. Vamos a retirar las pegatinas. Incluso esto ahora, por ejemplo, si queréis, pues también os vale para ponerlo en otro lado. Vamos a retirar las pegatinas. Incluso esto ahora, por ejemplo, si queréis, pues también os vale para ponerlo en otro lado. Claro, esto no lo tengo que quitar. No. Claro, el agujero de las letras, ¿ves? El de la R, dejarlo. Y la B, tal, eso hay que dejarlo, claro. Vale, esto tenéis que pegarlo muy bien para que no se filtre el ácido por dentro, ¿vale? Vale, esto ya estaría. Y ahora voy a poner este. ¿Puedes o te ayuda? Es que las pelatinas largas son más dificultosas. No sé, me estoy desesperando. ¿Tú ya estás? Ya. Joder. ¿Ahora te falta? Toma, pues pónmelo. Oye, estoy sudando. Me falta paciencia, lo reconozco. ¿Vale? ¿Aquí está? No. Me tiré un puto. Vale. ¿No? ¡Oh! 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 Vamos a ver si funciona aquí, que no lo sabemos. Vale. Ahora se trata de echar el ácido este, rellenando bien toda la superficie donde queremos que decape el cristal, que lo desgaste, y con una capita un poco gruesa, ¿vale? Para que haga efecto. Entonces. A ver, o sea, yo lo estoy haciendo en una superficie, ¿saben? O sea, vamos a ver si se queda. Lisa. Pues no, porque se puede escurrir, ¿sabes? De los lados. No, porque es pastoso esto. Bueno, vamos a descubrirlo. Vale, lo voy a echar con esto, y luego lo extiendo con esto. Y tú también. Mejor que echarlo con el... Ahora sí los cuentes. Ah, joder. Lo estamos haciendo al revés, perdona. Perdona. Los guantes, importante, y mascarilla también. Yo me he arrimado antes, y la verdad que... No. No huele a nada y no es como, por ejemplo, cuando aspiramos el cloro que se te mete hasta arriba. Pero por si acaso, es un ácido, siempre protección. Ah, es verdad. Aquí se meta el cuarto. Los guantes y el bozal, como digo yo. Sí. Sí. Sigamos. Echamos aquí una buena capita. Así. Generosa, sí, bueno... Es pastoso, pero no mucho. Toma. y lo extiendo con cuidadín bueno, esta no me gusta esta espátula con un palito mejor vale, este estaría perfecto no lo muestro así mucho más porque si no se me es pastoso pero se se puede esparramar un poquito hay que dejar como una capita de un milímetro y pico, dos milímetros, cuanto más gordo pues entiendo que mejor y ahora este, que sea dificultoso porque además se me mueve aquí la botella voy a ponerme algo mira, la voy a atar voy a empezar con esto y ya está vale y ahora pues sácate el reloj creo que ponía dos minutos vamos a dejarlo cuatro o cinco ¿ojo? ojo es que esto es curvo ¿y esto qué? hay que ponerte mucho cuidado ay mira no te lo que es eso vale lo que nos sobre lo podemos volver a meter perfectamente que vale para otra vez vale así gastamos menos vale pues ya está vamos a esperar vamos a esperar esto unos minutines y ahora vemos el resultado luego esto también lo podemos retirar cuando ya esté hecho todo lo retiramos y para el bote ¿vale? lo que no hayamos en lo que nos sobre venga vale ya han pasado cuatro minutos cuatro minutos vamos a retirarlo en el orden que hemos empezado a esto entonces vamos a recoger el ácido que nos sobra aprovecharlo con cuidadín esto soy un poco malo la verdad lo voy a hacer esto vamos a todo a ver que me tiembra el pulso además a ver es que las cosas pequeñitas ya sabes de ver nada nada espérate me voy apañando así pues como se suele decir para robar panderetas estoy vale recogemos todo lo que podamos que esto nos va a servir para otra vez vale nos tenéis que disculpar porque no se ha grabado el último vídeo pero bueno estábamos quitando la crema posteriormente después de quitar la crema con el vinilo puesto todavía lo sumergís en agua y lo laváis vale lo laváis así lo frotáis bien tiki 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 retiramos el vinilo secamos y ya está ahora ahora lo que vamos a hacer aquí se os ha grabado al final en el azul ahora os enseñaré un defecto y es que ha entrado un poquito de ácido por debajo del vinilo y no ha quedado muy bien definido un fallo mío pero bueno parece ser que funciona vamos a quitar la cámara ahí para hacer un primer plano de cómo ha quedado vale y disculparnos porque se nos ha parado la cámara pero vamos ya os digo es lavar el cacharro este con el vinilo según lo teníamos así con el ácido unas pues de recogido tiki 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 lo lavamos bien para que deje de hacer efecto el ácido lo secamos y ahora os lo mostramos y posteriormente luego hay que lavarlo ya bien normal con estropajo y un lavavajillas vale pues ya hemos terminado lo hemos fregado todo lavado otra vez no sé si lo apreciáis desde ahí ahora de todas formas vamos a dejar unas fotos ya hemos hecho para despedirnos y comentaros una cosa por ejemplo aquí no sé si lo apreciáis si se ve pero de ahora la foto lo veréis se me ha colado un poquito de ácido por debajo del vinilo entonces al ser una pegatina un poco larga 13 centímetros y al ser curvo pues se me hacían como arrugas y es que yo no tengo paciencia esto era de prueba nunca habíamos manejado el ácido pero teniendo cuidado se pueden hacer cosas muy bonitas este ha quedado muy bonito no sé si lo veis el logotipo del taller no sé si lo veis aquí en negro se apreciará mejor y este ha quedado muy bonito ahora lo veréis en foto lo que pasa es que al meter un líquido que no sea transparente se pierde un poco aquí veo las estrellitas y la luna pero se pierde un poco hay que tenerlo en cuenta así que nada bueno pues muchas gracias a todos por cierto un saludo un saludo a Carlos Matín que nos ha escrito y nos preguntaba también un poquito por si como se grababa en cristal y nada pues el chico este es muy amable y muy agradecido un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!